de la noticia. Canal TVX, una televisión diferente. Poder Informativo, justo en el momento de la noticia. Gracias por continuar con nosotros en Poder Informativo a través de la grande de Tabasco ochenta y nueve punto siete de su FM. Hoy en el estudio está eh complacido eh un servidor de poder recibir aquí en la VX al consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Juan Correa López, bienvenido, consejero, buenos días. Iván, muy buenos días, muchas gracias como siempre a la VX por la oportunidad de estar en comunicación con su audiencia y por supuesto también a ti este por la oportunidad de esta este entrevista de esta de este momento de poder este dirigirme a la audiencia de la VX y de este programa. Así que este pues bueno propósito eh de esta este visita es con la finalidad de invitar a la audiencia a la mesa redonda que se llevará a cabo el próximo jueves eh veintiocho a las doce eh del día eh que será en la en la sala de sesiones de el propio de consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de manera este híbrida y por qué de manera híbrida porque pues dos ponentes de los tres de la mesa redonda estarán de manera presencial y una estará de manera virtual desde España. Será transmitida a través de la plataforma Zoom y de las este diferentes este redes sociales a través de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. El título de esta mesa redonda, los debates electorales, entre subjetivo y la realidad. Qué importante, ¿no? Sí, efectivamente, digamos, es un tema atractivo eh fundamentalmente porque este dentro del proceso electoral el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco está obligado a realizar por lo menos un debate a nivel de quienes sean candidatos o candidatos a la gobernatura del Estado. Sí. Y a promover obviamente los debates también entre las candidaturas a las a las presidencias municipales y a las diputaciones. Pero bueno, este esto es como la antesala justamente o los prolegómenos del de ese evento que dentro del proceso electoral se va a realizar. Claro. El próximo año y que pues bueno, en la víspera de inicio del proceso electoral este hemos tenido a bien organizar este este esta mesa redonda que cuyo título es muy sugerente y por supuesto pero sobre todo también no solamente por el título sino porque realmente quienes van a exponer el tema son gente del mejor nivel académico e intelectual del país y de otros países. Claro. O España. Por ejemplo, bueno, quienes van a participar son la doctora Nadia Bionicop-Penet quien es consultora, ha sido digamos asesora de diferentes partidos políticos en España, de este Héctor Yerena Fernández quien es catedrático del Instituto Ortega y Gasset, Capítulo México y del doctor Julio Juárez Gamis, este quien es este profesor investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todos ellos con publicaciones en el tema, así que pues bueno, pues será una mesa de lujo. Claro. No solamente por los ponentes, sino también porque tenemos a una gente también conocedora del tema como lo es la doctora Madai Merino Damián, quien fue consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana hace algún tiempo. Efectivamente. Bueno, es una mesa bastante enriquecedora la que van a tener en el marco de estas cordadas para la promoción y fortalecimiento de la democracia y la cultura cívica. A mí me llama la atención, ¿por qué la gente debería ver, asistir a esta mesa redonda sobre los debates electorales? En el marco evidentemente previo al proceso que vamos a tener todos los mexicanos en el próximo año. La importancia de los debates, yo creo que ahondaría un poquito ahí en ese tema, consejero, la importancia de los debates. Y hay un dato interesante que no vemos desde, sin temor de equivocarme, yo creo que no lo hemos visto, un debate entre aspirantes a alguna alcaldía, al menos aquí en el estado de Tabasco, o se ha ocurrido. No, sí, este, sí, sí ha ocurrido, incluso este, en la, en el proceso electoral pasado, se llevaron a cabo, este, este, se creó una comisión también para ese efecto que promovió y organizó algunos debates entre candidaturas a diputaciones, en fin. O sea, sí, este, tal vez no tuvieron el mismo impacto que tiene un debate a nivel de la gobernatura, pero sí, este, por primera vez, el, en el proceso electoral pasado, se constituyó una comisión a propuesta de un servidor, justamente, este, se, este, se formó esta comisión que encabezó, este, el consejero Hernán González Sala. Sí. Integrada también por la consejera María Elvia Magaña Sandoval y un servidor, así que, este, sí hubo. Sí hubo recepción de solicitudes de los aspirantes. Sí, cómo no, sí, sí hubieron, sí hubieron debates, este, que encabezó muy bien el consejero Hernán González Sala, así que, este, digamos, a nivel, este, intermedio, por primera ocasión, y lo quiero reiterar, bueno, a propuesta de un servidor, se integró esta mesa, perdón, esta comisión, y, pues, exitosamente transitó, digamos, la organización de, de esos debates que no había habido en la historia del instituto. Ahora bien, los debates a nivel de gobernatura, pues, ya han sido ya desde hace un tiempo. Claro. Este, y, 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 bueno, pues, este, en esta ocasión, este evento sirve, digamos, como la antesala del proceso electoral. Sí. Dentro del cual se estará obligados a organizar debates para quienes participen como en las candidaturas a la gobernatura del Estado. Sí. Así que, pues, bueno, ¿por qué, digamos, es importante esto? Pues, porque, digamos, la gente siempre quiere conocer más de quienes aspiran a gobernarlos y a mí me parece eso que, este, pues, debe de ser porque las, quienes aspiran a ellos deben de exponer la visión que tienen sobre los diferentes problemas que aquejan al Estado en el ámbito social, económico, político, cultural, educativo, en fin. Por supuesto. En diferentes temas que a la gente le interesa. Así que, este, pues, bueno, este, en esta ocasión, digamos, de lo que se trata, este, un tema, como decía, muy sugerente, porque son los debates electorales entre el subjetivo y la realidad. O sea, si esto realmente cumple, este, en la realidad con el propósito que tienen los, este, los debates. Claro. De eso es lo que nos van a hablar. Sí, para. Tantas expertas en esto y yo sobre esto, pues, no quisiera, digamos, tampoco adelantar porque los, la gente que sabe y muy bien de esto son los que van a exponer el tema y, bueno, y por eso estamos invitándolos a que nos acompañen a oírlos, a verlos, a través de las redes sociales y a través de la plataforma Zoom, este, que ya hemos hecho las invitaciones también correspondientes para que nos puedan acompañar en la sala virtual y otros a través de la, de las diferentes plataformas de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. También quiero comentar que, este, nos hacen el favor de acompañarnos normalmente dentro de estas actividades de las jornadas, en estas conferencias o mesas redondas que se, que organizamos, gentes desde Baja California hasta Quintana Roo. Y esto es posible, pues, gracias a la tecnología, este, que nos permite llegar a todo el mundo, pero en este caso, por lo menos, a la República Mexicana. Y ellos van a tener capacidad de interactuar también en esta mesa redonda o van a participar únicamente como oyentes. No, pueden formular, este, preguntas. Hay un espacio justamente para que puedan formular, este, sus preguntas y, y bueno, pues, tener la respuesta de los especialistas en el tema. Efectivamente. A eso iba. La importancia del, el objetivo y la realidad de los debates que, explicada por los expertos, estos muy buenos expertos que van a tener realmente, sería interesante escucharla. Para conocer el trasfondo real de los debates, porque aquí, pues, evidentemente, no se conoce a detalle el debate cuando ya se caen en las descalificaciones, cuando se sale del argumento, cuando se sale de la idea principal y el objetivo real, que es este círculo de información. Aquí valdría la pena preguntar si está abierto al público esta invitación aquí en el Estado. La, 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 la invitación está abierta, evidentemente, para que puedan asistir de manera presencial o a través de las redes sociales, pero como van a ser, digamos, dos de los tres ponentes van a estar de manera presencial en la sala, Roberto Félix, de, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pues, pueden asistir ahí, este, para que tengan, este, un espacio que tampoco es muy grande el espacio que tenemos. ¿A eso iba a haber un registro? ¿Va a ser limitado? No, o sea, no, hasta donde se llena, simplemente el, ese límite de la capacidad física que tenemos. Muy bien. Este, pero, este, pues, bueno, con gusto los atenderemos, o las atenderemos a quienes nos acompañen de manera presencial, porque vamos a tener a dos de los ponentes de manera, valgase la redundancia, de manera presencial ahí en el Instituto para oírlos y escucharlos. Estamos prácticamente a nada, es el jueves veintiocho a las doce del día. Efectivamente, a esa hora, y, y quiero decirte que, este, normalmente, todos los eventos que realizamos dentro de las jornadas, damos comienzo de manera puntual, por respeto al tiempo de quienes se conectan en tiempo, si acaso tendremos un desfase de dos, tres minutos. Bien. Pero, damos comienzo de manera puntual. Ok, pues, no, esto es importante, reiterar la invitación para esta mesa redonda sobre los debates electorales entre su objetivo y la realidad, son imponentes, pues, que son profesionales en la materia, que no solamente son de aquí de México, también de España, y eso, pues, permite ampliar el panorama respecto a este círculo de información. Le agradecemos mucho, consejero, que nos haya visitado, reiterar la invitación al auditorio para asistir a esta mesa redonda. Pues sí, pues, este, que nos puedan acompañar este próximo jueves a las doce del día, y, este, pues, de manera presencial, o ya sea, a través de las redes sociales, o de manera virtual, quienes han recibido ya la invitación correspondiente. Y, pues, agradecer de nuevo a la BX la oportunidad y a ti, Iván, también el poder recibir aquí en los estudios de la BX para poder haber hecho esta invitación. Muchas gracias y muy amable. A usted, consejero, esperamos poder platicar y seguramente vamos a dar en mayor cobertura a esta mesa redonda. Importante, los debates electorales entre su objetivo y la realidad. Haremos una pausa, es breve. Quédese con nosotros, regresamos a Poder Informativo. Escuchas Grupo BX y su sistema integral de noticias en Poder Informativo. Informativo BX y su sistema en Poder Informativo. TN